Familia, entrevista de locos. Dos oracas de bruto que tenemos con Alberto Contador. Ahora nos vamos a poner a editarlo y lo veréis en tres partes. Nos estábamos escribiendo con Alberto ahora que, por cierto, de corazón, muchas gracias, ¿eh? Me dice, pártelo en tres partes que aquí tienes canela. La primera, la que vais a ver hoy, 2004, ictus y pelea, vida o muerte para sobrevivir. Y esto le convierte en el ciclista que siempre va al ataque. Parte número dos, que vais a ver este jueves, liken al videaken si tenéis ganas de verla, donde nos cuenta, aquí es donde va a haber todo el jaleo, ¿eh? Armstrong, 2009, Contador, Tour de Francia. Ha soltado cada una que el mismo vídeo dice, esto no lo he contado en la vida. Y parte tres, la parte más dura para él, que es cuando le desposen de un Tour de Francia y de un Giro de Italia con la sanción por el Clan Buterol. Esta la vais a ver el domingo, liken también si hay ganas de verlo. Así que, me despido y vamos con la entrevista. A ver si que es la cámara con... Mucho mejor, ¿eh? Sí, vamos a la vuelta. Ahora mismo... No, eso es una foto. Aquí, 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 aquí. ¡Aaah! Joder, se te veía hasta guapo, imagínate. Tres, dos, uno, vamos para allá. ¡Pistolero! ¿Cómo estamos? Muy buenas, señor. Hostia. Encantado de estar aquí contigo. No, 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 mentira, mentira. Encantado estoy yo, que me estás haciendo el tío más feliz del mundo. Y yo creo que como entrevistador muy pocas veces he tenido nervios. Pues créeme que hoy, a las ocho de la mañana, ya estaba con los ojos así diciendo, la puta, la puta, que entrevisto a contador, que entrevisto a contador. Así que, muy feliz y muchísimas gracias por anticipado, ¿eh? A todo esto. Un placer, un placer. Yo he estado también aquí mirándome a ver cómo me podía peinar, ¿sabes? Para que saliera bien en tu vídeo. Porque, bueno, estaba nerviosito también. Oye... Pero, bueno, no se puede hacer milagros. ¿Qué te iba a decir? Lo de pistolero, lo de entrar ahí ¡pam! ¿De dónde viene eso? ¿En qué momento se te pasa por la cabeza? Pues, mira, lo de pistolero viene de que llegabas a meta y ganabas, hacías las entrevistas y nunca decías, pues, bueno, a ver si dedicabas a la gente que te quiere y a tu familia, pero como que nunca les hacías ningún gesto. Y entonces, en la Paris-Niza del 2007, pues, digo, venga, pues, voy a hacer, dame el pecho y como que esta victoria es para ellos. Pero sí me levanto también un poco el pulgar. Entonces, se quedaría un poquito como pistola. Empezaba con el pistolero, 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 y al final dije, bueno, pues, en vez de hacerlo así, hago así. Oye, tú que eres un tío hiperactivo, que eres un tío de no parar, que estás metido en 50.000 jaleos, ¿cómo estás llevando el confinamiento y esto de estar encerrado en casa? Bueno, pues, yo lo estoy llevando bien. No me está resultando demasiado problemático también, porque cuando nos íbamos al Teide concentrados, ahí en un hotel, ¿no?, en 17, 18 metros cuadrados en la habitación, sí que salías a entrenar 5 o 6 horas, pero el resto era habitación, habitación y habitación. Y encima no podías ni comer, casi. Mirabas hasta lo que bebías. Entonces, pues, bueno. Oye, me estás hablando de tus épocas de concentración en el Teide y cuando habéis estado concentrados para grandes carreras, para vueltas, para giros, para tours y luego las propias carreras, que es lo que dices tú. Miráis lo que coméis, miráis hasta si bebéis. ¿Cómo has llevado durante todos estos años de ciclista profesional justamente el deporte donde, al menos aparentemente, joder, más duro es echarse 21 días ahí controlando el agua que se bebe y controlando lo que se come? ¿Cómo lo has llevado tú a nivel de sacrificio esto? Es complicado, es complicado de explicar con palabras, o sea, porque al final tú puedes decir una cosa, que te haces un hábito en cuanto a alimentación, pero la cuestión no es que tú te comas una ensalada y en la ensalada le quitas el aguacate, le quitas la yema del huevo, el atún, en vez de ponértelo con aceite, te lo pones sin aceite, por supuesto, en aceituna. O sea, prácticamente lo que comes es lechuga y vas, después de haber hecho una forma de entrenamiento larga con una ensalada, con un pollo a la plancha, un pavo a la plancha, un pescadito a la plancha y ves que el peso no baja, no baja, no baja, incluso hasta sube. Entonces, claro, estás por la noche y dices, vaya, mañana me tengo que pensar a ver qué tal está el peso, como beba más agua de la cuenta, mañana te vas a disparar el peso y no baja. Entonces, echas un pulso, que es un pulso casi psicológico tuyo, estás al límite y veas que no baja, que no baja y los compañeros, pues a lo mejor empiezan a hacer ese sacrificio, pero después de dos o tres días cortan inyección y tienen que abrir un poco, que comer un poquito más, meter más energía, porque si no, no hay manera. Entonces, bueno, ahí radica la profesionalidad, la capacidad mental que tengas para poderte quedar seco, 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 seco y poder estar al máximo nivel. Es cierto que al líder ese trabajo, ese sacrificio, pues parece que le cuesta un poquito menos porque como tiene tanta presión, tiene que ganar sí o sí. En mi cabeza no contemplaba ir a una gran vuelta y que no fuese ganar. Entonces, yo sabía que yo tenía que llegar óptimo a todos los niveles, de finura, de entrenamiento, de tratar de tener todo controlado, lo que es posible controlar. O sea, y entonces el tema de la alimentación era tremendo. O sea, puedo contar una anécdota. Estábamos allí en el Teide y había un grupo de compañeros conmigo, otros cinco corredores. En una parte también estaba el equipo Sky, estaba el equipo Astana. Era curioso porque estábamos los favoritos para el Tour. Estaba Fru con Sky, Astana con Ibarri y yo con Tech. Y luego el único que faltaba era Nairo, que era también favorito. El resto estábamos todos en el mismo comedor. Lo que llamaba la atención es eso, que al final estaba la habitación del masajista y ahí siempre hay algo para comer. Y estaba en masaje y yo era el masajista, el otro masajista que había, y yo había galletas, tabletas de chocolate, por lo menos 10 tabletas de chocolate. Teníamos todos los porcentajes de cacao, más o menos. Y yo digo, oye, no paséis tanto chocolate, que ahora están aquí los chicos, que somos cinco compañeros más, que tienen que afinar también. Total, que eso de los seis días me da una crisis de esto de hambre a las diez y media de la noche. Me acerco para allá y claro, había esas tabletas que había comprado, más otras que había anteriormente. Digo, oye, tal, ¿no tenés un poquito de chocolate? Yo pensando en coger una onza y empezar a comer así como un ratoncito. Total, que le pido a chocarte y dices, no, no, se han terminado hace tres días. Se han terminado hace tres días, pero si estamos siete personas ahí, aparte de mí. Y os habéis comido, habéis tocado a tableta y media por día. Entonces, pues bueno, el sacrificio mental es el que cuesta, ¿no? Y tienes que intentar jugar psicológicamente al límite. Para mí el hacer las 21 etapas del Tour era lo de menos. Para mí lo duro era llegar preparado a la línea de salida del Tour. Oye, está claro que el Tourmalet y todas esas cosas, sin muchas patas, no se suben. Pero una vez tienes esas patas, ¿cuánta es la importancia? Tanto en la preparación, que lo decías ahora, pero luego en la propia carrera en sí, de la cabeza, del corazón, del alma, de las ganas, del sacrificio. ¿Cuánto eso marca la diferencia en los momentos clave? Pues te digo que más del 50%. Más del 50%. O sea, el que te diga que no le han dolido las piezas en un Tour, en un Giro, en una vuelta, te miente. Pero lo que tienes que saber es que si a ti te duele, al de al lado, yo lo que pensaba, ¿le duele ni igual o más? Y yo, y me atacaba y digo, y no me siento, 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 no me siento. O sea, reventaba, me tenía una reventada bestial. Pero era un Tour a Tour, ¿sabes? De hecho, yo es que era un poco masoca, pero yo me ponía a hacer la moto y cuando realmente me sentía preparado, potente y tal, o sea, entras moto, entras detrás de la moto y la moto lo típico, ¿no? Ahora que si te vaya el puño, te empiezas a sacar un poco de punto. Y me picaba con la moto y digo, no me suelta, no me suelta, no me suelta. Es una espetada de grande, imagínate, no te la de la moto. Todavía me acuerdo de, me decía a mi jefe de prensa, Jacinto Vidarte, y me destrozaba por ahí despellejado. Pero es un poco esa mentalidad, ¿no? Esa sangre de decir, o sea, puedo, o sea, quiero ganar yo. O sea, el objetivo para el que me he preparado lo quiero conseguir, sí o sí. No hay otra opción que no sea conseguirlo. Entonces, esa determinación, esa seguridad, esa claridad y ambición a la hora de obtener el objetivo es lo que hace que mentalmente seas superior a un rival tuyo. Oye, tú en 2004, después de un año de profesional, sufres un ictus que te tiene entre la vida y la muerte. ¿Qué crees que el haber pasado por una situación así que te tiene, como aquel quien dice, casi desahuciado de la vida, eso es algo que luego en tu carrera profesional, en los tours, en los giros, en las vueltas, te da un plus de saber lo que es pelear literalmente a muerte? Sin duda, sin duda, sin duda. Especialmente porque cuando tú estás preparándote para debutar en el Tour de Francia, de Bonassa I, te ves tirado en una cama, que no te acuerdas de nada, y te dicen que has tenido un derrame cerebral y que no saben realmente si va a poder intervenir, si no se va a poder intervenir. O sea, no sabes a lo que te puedes... O sea, tú no puedes luchar tú en ese momento. O sea, dependes de que te puedan intervenir, de que te puedan operar, que la parte donde tengas el cavernoma, que era el ovillo de capilares que a mí me sangraba, pues sea un sitio al que se pueda acceder, que se pueda intervenir, y luego que no te quedes secuelas y cruzar los dedos. Entonces, claro, cuando estás ahí tirado en una cama y te asomas por la ventana y ves que a lo mejor está nevando y dirías, ¡fuah!, lo que pagaría ahora mismo por salir a entrenar aunque esté nevando. O sea, cuando lo miras desde las escaleras de emergencia de un hospital, es cuando te replanteas todo, ¿no? Y te das cuenta de lo que realmente es importante y de lo que no. Yo creo que muchos de los que ahora mismo estamos confinados, también, en cierto modo, le darán un valor especial al paseo, ¿no? Por el parque, al ir a tomar cualquier cosa con unos amigos, le darán un valor todavía mayor, ¿no? Pues cuando encima está la salud en juego, pues te puedes imaginar. Para mí en ese momento el ciclismo era algo que quedó en un segundo plano porque no me quedaba más remedio. De hecho, yo no sabía si iba a depender el resto de mi vida de tener a alguien al lado porque podía volver a tener otro derrame. De hecho, el segundo que tuve me paralizó la mitad del cuerpo durante un tiempo, pero afortunadamente luego ya volvió y no me dejó ninguna secuela, me intervinieron. Salió bien y estoy seguro que, bueno, aquí no sale mucho, pero parte de lo que está aquí, ¿no?, que es este paseo particular que tengo, estoy seguro que si no hubiera sucedido ese episodio en mi vida habría sido imposible conseguir todo esto. Cuando sufres ese episodio, episodio y medio, doble episodio, los que están a tu alrededor, por ejemplo, tus padres y que saben lo duro que es el ciclismo, lo sacrificado que es, y en ese sentido, aparentemente desde fuera podría parecer de, hostia, después de haber sufrido esto, podría ser que esto le vuelva a poner en riesgo. En algún momento ellos o tú mismo dices, oye, quizás me he salvado, hay que dejar la bici. No, a ver, era secundaria en ese momento la bici, pero una vez que me operaron y me dijo que salió bien, yo a los doctores los tenía fritos. Yo creo que los doctores ya estaban con paracetamol, pero el dolor de cabeza en el teléfono. O sea, yo todos los días, oye, ¿cuándo puedo dar? Y que los doctores uno se pasaba la pelota a uno, otro se pasaba la pelota a otro. Claro, nadie se acervía a darme luz verde para salir a entrenar. Y claro, mis padres, pues decían, claro, es que el deporte es un deporte de riesgo, lo digo ya, pero es que yo voy en la bicicleta y me caigo, es menos peligroso que si yo voy conduciendo y tengo un accidente. Entonces, yo digo, ¿qué sucede? Voy a tener una calidad de vida pésima y demás, y mis padres lo entendieron. Estamos con los médicos. Lógicamente, los primeros años es más complicado porque tienes actividad epiléptica, al haberte tocado la corteza cerebral. Pero bueno, algún sustillo hubo, algún sustillo hubo, pero ninguno gordo y al final, pues un 27 de noviembre hubo un doctor que se atrevió a darme la alta, más que nada por pesado. Y bueno, pues un mes y 20 días después estaba corriendo el Tour Down Under. O sea que para mí fue algo increíble y yo pensaba, mira, si me caigo en una carrera tengo una ambulancia detrás. Y luego entrenando, todos los días se turnaba, ¿no? Mi hermano, Fran, que es el que va a ser mi manager y fue mi... Y bueno, y ahora sigue siéndolo. Amigos, incluso mi padre, él con el coche, él con la bici, porque con la bici mi padre, el hombre no podía. Pero entre ellos se turnaban para que no entrenara solo, sobre todo los meses iniciales. Oye, tres vueltas a España, dos tours, dos giros, has sido, como decías tú antes, un ciclista de... o de victoria o muerte, ¿sabes? Es decir, hostia, salgo, lo doy todo, reviento, me pillan, vuelvo a salir, vuelvo a reventar, vuelvo a... Pero a darlo todo. Nunca has entendido el ciclismo que no fuera al ataque. Pues sí, pues sí. O sea, yo... O sea, iré del pelotón, o sea, ir en el pelotón para ir y hacer un buen puesto, pero ir, solamente ir a... No tengo motivación para eso. No, no. Yo, o sea, quiero intentar hacer algo diferente o destornar aquí. O sea, yo me ponía a pensar en ir detrás del front o detrás de otro corredor en una gran vuelta. Seguir únicamente el tempo suyo o el de su equipo para hacer segundo en la general o tercero, porque se me ha complicado el primero. Yo digo, no, no, no. Yo prefiero luchar a tope a intentar el primero y si no puedo, pues ya está, ahí queda. Pero creo que es una experiencia, una sensación que cuando tú rompes una carrera, cuando tú pones patas arriba de una carrera, cuando tú haces algo diferente, es una adrenalina, es una sensación complicada de explicar. mucho mayor que cuando consigues victorias relativamente sencillas, porque a ver, no hay ninguna victoria fácil, pero victorias un poquito más pam, pam, pam y se cumple el guión. No, cuando haces así algo diferente, o sea, cuando llega un puerto de segunda que nadie espera que pueda pasar nada y dices, mira, me ha distrozar el pelotón en este puerto. O sea, tengo un dolor de piernas tremendo, pero es igual, según llegue, a balón parado. Y tendría así de ejemplos para ponerte. O sea, en carreras, en la Vuelta a España de este último año, en el 2017 cuando me retiré, llegaba y claro, en forma, pero en la tercera etapa pues tuve un problema de gasto intestinal, todo lo que comía no digerí durante la etapa y me cogí una pájara tremenda en una etapa que tampoco era muy complicada y entonces dije, bueno, pues Alberto, a partir de ahora a la Vía Libre, has perdido dos minutos y pico a disfrutar. Pues, bueno, leí cada una a la Vuelta a la Vía. A ver, ese día, ese año entiendo que estuvieran los corredores un poco cansados de mí porque es que, es que no, o sea, todas las etapas, recuerdo una de estas que el día anterior pues se ha ido a morir y vas con un dolor de piernas que no veas, terminaba en Antequera. Y yo vi que había un puerto, creo que se llamaba el puerto del León, creo que se llamaba y teníamos kilómetros, yo miraba siempre la altimetría en el programa. Yo nunca miraba en el libro de ruta porque venía fatal. Entonces yo miraba y claro, mientras más oscuro, más porcentaje. Y yo sabía que si estaba en un 9,10%, el Sky lo podía ver. Y yo decía, a ver, y veo ahí, y veo 3, 4 kilómetros al 9,10%, digo, digo, y la liamos otra vez. Y vamos a meter a alguien en la fuga y a ver si llegamos a meter y recortamos más tiempo. Total, llegamos para allá y claro, te venían, al cabo de la etapa, te venían 15 o 20 a preguntar, oye Alberto, ¿hoy en qué? Oye, ¿vas a atacar? Como se acercaban a alguno que era amiguetes tuyos, pero claro, porque le había mandado el líder de otro equipo, vas a estar preparado, ¿sabes? Y ya me aprieto las correías o no, para el puerto. Y claro, yo, no, no, tranquilo, tranquilo, no, no, un dolor de piernas y de hecho me acuerdo que en Ivali ese día me viene y dice, Alberto, ¿qué? ¿probamos? Digo, pues, te hago dolor de piernas, digo, pero, vale, nada, probamos. Y a 25 kilómetros quedó, y dice, no, 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 digo, vale, vale, sí, mejor no, mejor no, y con el puerto, ¡BAM! Arrancamos por ahí, eso, explotó en mil pedazos y empezó a estirar, se cayó dos o tres veces en la bajada de la tensión y Ivali se fue por delante y yo me junté con un compañero, pues, era una etapa que teóricamente era, pues, súper normal, que saqué poca renta, pues, a lo mejor saqué 45 segundos y un esfuerzo potente, pero, es lo que te llena, es lo que te, lo que te motivaba, ¿sabes? A intentar hacer cosas diferentes y para mí, yo creo que es una cosa que me está haciendo, que este retiro sea muy bonito y lo disfrute mucho porque la gente recuerda mucho eso, más casi que los números, ¿no?, en cuanto a victorias. ¿Crees que a día de hoy, hostia, nos falta uno o dos o tres o cinco Alberto Contador que tengan ganas, como dices tú, de liarla, de reventar la carrera y de que haya gente en el pelotón que les odie porque dicen, este nos va a matar hoy? Bueno, a ver, yo creo que hay corredores jóvenes que están empezando a ser un poquito atrevidos también, pero, sí que cuesta, sí que cuesta. Yo también entiendo por dos cosas. Una, y es que, al final, tú tienes un palmarés tan potente detrás que tú, si le dices una cosa a un manager, el manager te la tiene que acatar, o sea, te la tiene que llevar a tu terreno. Lógicamente, yo no atacaba cuando, por atacar cuando la cosa iba bien, pero cuando las cosas habían roto, yo no iba a un segundo puesto o un tercer puesto, yo era a seguir intentando ganar con el plan B, C o J, el que fuese, pero intentar ganar. Entonces, claro, tú te podías permitir en un momento dado hacer cuarto, quinto, el décimo, el quince, en un momento dado, porque ha reventado por ahí, pero también jugar a ganar. En esa Vuelta a España también, por ejemplo, un día se terminaba a Sierra Nevada, ataqué a pie de Sierra Nevada, di la cara a tope, me fui con mi gran J López, mi gran J López me pasaba muy poco y en el último momento él me remachó, a mí me cogió el pelotón, él ganó la etapa y yo perdí incluso 30 segundos. Eso es un palo psicológico gordo. Porque dice, mira, ha tirado los que no veas, encima no ha ganado la etapa, encima el que iba con él ha ganado la etapa, le han cogido los de la general y le han picado tiempo. O sea, un día para atrás. pero el que no arriesga pues no gana, o sea, si tú quieres intentar hacer cosas diferentes, cosas que emocionen, tienes que intentar. Hasta en un momento de al reventarte puede venir bien. Lo que hizo Van Der Poel en el Mundial. Van Der Poel era el máximo favorito para conseguir el Mundial de ciclismo en ruta. Todo el mundo lo ha dado por hecho. Fue súper ambicioso, arrancó a 50 kilómetros de meta, tiraba como un animal y de buenas a primeras reventó. Aunque no lo parezca, eso hace más grande a Van Der Poel. ¿Por qué? Porque para que se vea que cuando tú haces una cosa que no es habitual, que intentas destrozar, que intentas hacer un esfuerzo sobrehumano, te puede salir bien o te puede salir mal. En tu caso, en esa vuelta del 2017, hostia, tuvo su súper premio en el Angliru para poder ahí pegar un pistoletazo final y decir, venga, broche a una carrera espectacular. Ahora, cuando me hablabas de managers, de equipos, de atacar, etcétera, te quiero sacar un tema que es el tema órdenes de equipo. Y me voy a ir a un año, a un sitio en concreto y a una etapa en particular. 2009, Tour de Francia, etapa 9, Andorra, Johan Brunel y en un mismo equipo, Lance Armstrong y Alberto Contador. Aquí los vídeos. Que se queme internet, ¿no? Ya, tenemos fire, ¿y otra y otra? La tocada y la proporción de trasladar de trasladar